¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Fasho My Cuddle. Espero que todo se encuentre súper bien. Y en el videíto del día de hoy les voy a compartir mi secreto para tener las uñas largas y fuertes. Y les quiero compartir un poquito de información sobre mis uñas antes de comenzar el video. Y pues miren, yo utilicé uñas acrílicas creo que por 8 o 9 años. Estaba adicta a las uñas y todavía me gustan, pero las dejé porque mis uñas naturales estaban demasiado maltratadas. Eran como una hoja de papel. Y tengo aproximadamente de 8 meses a un año que dejé de utilizarlas. Desde ese entonces decidí que quería tener unas uñas largas, bonitas, pero naturales. Y mis uñas después de tanto acrílico me quedaron súper débiles, quebradizas. Eran como una hoja de papel que se doblaban así. O sea, me crecían, pero al instante se me quebraban. También se me descamaban las uñas y por lo tanto no me lograban crecer. Y pues finalmente hace unos meses he logrado que me crezcan ya sanitas y fuertes. Miren, están súper duritas y ahora no se me quiebran. También mis uñas por alguna razón no me crecen súper rápido. No sé si ustedes tienen el mismo problema. Y miren, es lo más raro porque las uñas de mis pies me crecen así de volada y súper durísimas. Y mis manos no, todo lo contrario. Así que necesito darles extra cuidado. Y miren, así repito les voy a mostrar mis uñas. Miren, las uñas de la mano izquierda están mucho más largas que la mano derecha. Y la razón es que estas hace poco se me quebraron. Entonces me las limé y se me quebraron porque con la mano derecha obviamente hago más cosas. Lavo traste, limpio, cocino y todo eso ya ustedes saben. Entonces muchas veces se me olvida utilizar guantes. Estoy tratando de cuidármelas más y ser un poquito más cuidadosa para que me crezcan del mismo tamaño. Aunque también estaba pensando en cortármelas y dejármelas del mismo tamaño, no sé. Y este tratamiento es súper bueno. Yo empecé a ver que mis uñas iban creciendo más rápido a partir del cuarto día, cuarto o quinto día. Eso sí que se lo tienen que aplicar tres veces al día. Pero bueno bebés, y ahora sabiendo un poquito más sobre mis uñas, las dejo con el video. Y para preparar este tratamiento solamente vamos a necesitar tres ingredientes. Bueno bebés, lo primero que vamos a necesitar es vitamina E, ya que es muy buena para combatir las uñas frágiles y quebradizas. También los va a ayudar a que las uñas los crezcan más rápido. Yo voy a estar utilizando cuatro capsulitas de vitamina E. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es el aceite de castor o mejor conocido como aceite de ricino. Este aceite es muy bueno para fortalecer y nutrir las uñas extremadamente débiles y quebradizas. Y último ingrediente que vamos a necesitar es el aceite de jojoba. Y este es uno de mis favoritos para el cuidado de las uñas porque es el aceite que logra penetrar mejor en la cutícula de la uña. Ya que es el que tiene las células o las partículas más pequeñitas. Por favor consíganse el aceite de jojoba porque es la octava maravilla para las uñas. También vamos a necesitar un recipiente para guardar nuestro remedio. Así que yo voy a estar utilizando este contenedor clarito que los compro en Amazon para mis tratamientos y cositas así. Así que voy a comenzar a agregar cuatro cucharadas de aceite de ricino. Si no pueden conseguir aceite de ricino porque sé que en algunos lugares es difícil de conseguirlo, pueden utilizar el aceite de oliva extra virgen que de igual forma es súper bueno. Simplemente que para mí, a mi opinión, yo prefiero el aceite de castor o el aceite de ricino para mis uñas. Ahora le voy a agregar cuatro capsulitas de vitamina E. Si no tienen vitamina E, le pueden agregar glicerina que igual la glicerina es súper bueno. Y si no tienen la vitamina E en capsulitas también le pueden agregar dos cucharadas de vitamina E en líquido. Y ahora por último le voy a agregar cuatro cucharadas de aceite de jojoba. Honestamente no les recomiendo de que sustituyan este aceite por otro tipo de aceite, pero si de verdad no pueden conseguir el aceite de jojoba, le pueden agregar aceite de coco. Aunque yo siento que el aceite de jojoba es mil veces mejor para las uñas que el aceite de coco. Este bueno, ya ahora que agregamos los tres ingredientes, lo vamos a mezclar muy bien. Y yo tengo dos formas o dos métodos favoritos para aplicarme este aceite. Y la número uno es súper práctico y súper fácil. Es lavar muy bien un botecito de esmalte y guardar un poquito o agregar un poquito de la mezcla de estos aceites en el botecito. Y luego me lo aplico todos los días como si fuera un esmalte. Y miren, este método me ha funcionado bastante y me ha ayudado bastante a yo ser constante aplicándome este aceite. Porque lo que hago es que lo mantengo en mi cartera o en cualquier lugar donde se me haga fácil de agarrarlo. Y de esta forma me lo estoy aplicando durante el día. La aplicación es súper fácil. Lo que yo hago es que cojo la brochita del esmalte, por decirlo así, y comienzo aplicándome en el área de la cutícula. Y luego lo extiendo hasta las uñas. También me gusta aplicarme un poco de este aceite por debajo de las uñas también. Para que las uñas me crezcan súper fuertes. Y también este aceite no solamente les va a ayudar a que le crezcan las uñas, sino a fortalecer las uñas. Por esa razón yo también me lo pongo en la parte de abajo. Y ya cuando termino me hago un buen masajito y listo. Esto básicamente me lleva como unos 30 segundos a un minuto. Y la forma o la opción número 2, esto lo hago dos o tres veces por semana. Lo que comienzo haciendo es moviendo o removiendo mis cutículas. A mí no me gusta cortarlas, pero sí me gusta como moverlas para atrás. Y esto lo pueden hacer ya sea con un palito de naranjo o con una herramienta de metal. Yo prefiero el palito de naranjo porque es menos agresivo. A mí no me gusta cortarme las cutículas, pero si a ustedes les gusta cortarse las cutículas, pues aquí lo pueden hacer. A mí solamente me gusta moverlas para atrás. Siento que de esta forma el aceite penetra mejor en las cutículas y también en nuestra uña. Y esto ya es como una forma de utilizar el aceite un poco más intenso. Lleva un poquito más de tiempo, pero es súper efectivo. Especialmente si tienen las uñas súper maltratadas. Si quieren que les crezca, así es súper rápido. Entonces lo que me gusta hacer es empapar un pedacito de algodón con el aceitico y cubrirme toda la uña desde el comienzo de la cutícula. Y luego me pongo estos clips, pero pueden ustedes utilizar papel aluminio. Lo que pasa es que yo utilizo estos porque de esta forma es como mejor para el medio ambiente, si me entienden. Entonces dejo este de 10 a 15 minutos en cada mano y luego el mismo aceite o el mismo algodoncito lo vuelvo a reusar para la otra mano. Otra cosa que me ha ayudado bastante para hacer crecer mis uñas y tenerlas duritas y fuertes es utilizar un buen esmalte de base. Y estos tres son mis favoritos. Este azul que tengo aquí, los tres son de Sally Hanson, pero esta que tengo aquí, este azul, es para endurecer las uñas y me encanta bastante. Este otro es para hacer crecer las uñas. Los dos me gustan bastante, entonces lo que hago es que un día utilizo uno y un día utilizo el otro. Pero en este video, si ustedes no pueden comprar cualquiera de los otros dos que les mostré, pueden hacer su propio esmalte para hacer crecer las uñas y endurecerlas en casita. Lo único que vamos a necesitar es un esmalte clarito. También vamos a necesitar uno o dos ajitos y un poquito de jugo de limón. Vamos a triturar el ajo en pedacitos pequeñitos y lo vamos a vertir al botecito del esmalte. Y por último le vamos a agregar de tres a cinco gotitas de limón y ya nuestro esmalte está listo para ser utilizado. Yo siempre utilizo este esmalte clarito debajo de cualquier esmalte de color que vaya a utilizar y de esta forma me ayuda a que me crezcan las uñas sanitas y fuertes. Y bueno bebés, espero que les haya gustado este video. Yo siempre hago estas dos cositas y es el único método que me ha funcionado para tener mis uñas largas. También tengo una rutina un poquito más detallada que pronto les estaré subiendo aquí en el canal. Y bueno familia, finalmente he regresado con los saluditos. No saben lo feliz que estoy porque creo que tengo más de un mes de no enviarles saludos. Ya que ustedes siempre me piden saluditos así que voy a tratar de ponerme al día. Y los saluditos que voy a mandar el día de hoy son para Y bueno mis muñequitas y muñequitos bonitos, espero que todos se encuentren súper bien y que este video les haya gustado. Y si fue así no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y compartir este videito en sus redes sociales. Bye, los amo. Chau.